Tablas de proporcionalidad Te dan una tabla E insultan tu inteligencia ¿Vale? Y a mi me dan esto, y al que me lo de, le doy fuerte y flojo Insultan tu inteligencia Poniendo O sea, te dan esto Vamos a ver Te dan esto y además te dan la operación que tienes que hacer No, pero es que Menos más Porque aquí te la dan Entonces ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Dividir qué? No, 3 entre 12 no se puede dividir ¿Cuánto da? Esa es la relación de proporcionalidad Para llegar de aquí a aquí Tengo que multiplicar por 4 Y para llegar de aquí a aquí ¿Qué tengo que hacer? Entre Entonces ¿Una? ¿Te costará? ¿Sí? ¿Qué? Dímelo 4 2 8 4 5 6 4 A mi me da vergüenza hacer este ejercicio ¿Por qué? Que son demasiado fáciles Venga 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 ¡Hala! No Concéntrate Concéntrate ¿Qué número pongo aquí? ¿A dónde? 2 ¿Y aquí? 1 ¿Y aquí? 4 ¿Y aquí? 5 Bien Una cosa menos 2 7 9 8 9 12 13 14 20 18 20